Y con el mismo sentimiento, desde Guayapal, Tabasconas, Grimaldo, Zurita y su grupo, Migrantes Andinos. Desde lejos tú veniste a llevarme en tus alitas, desde lejos tú veniste a llevarme en tus alitas, en el vuelo me decías que ya no dabas para más, en el vuelo me decías que ya no dabas para más. Pajarito, palangana, me llevas ahí por interés, pajarito, palangana, me llevas ahí por interés, andas pidiendo paloma y tus huevitos al revés, andas pidiendo paloma y tus huevitos al revés. Música Ya ves pajarito, por andar de palangana, hasta tus huevitos se te cayeron. Costa, sierra y selva del Perú, ya vamos llegando, ya vamos llegando. Desde lejos tú veniste a llevarme en tus alitas, desde lejos tú veniste a llevarme en tus alitas, en el vuelo me decías que ya no dabas para más, en el vuelo me decías que ya no dabas para más. Por andar de palangana, tus huevitos se te cayó. Por andar de palangana, tus huevitos se te cayó. Te perdiste este cuerpito, ahora te queda lamentar, así no es pajarito, más que me haces provocar. Te perdiste este cuerpito, ahora te queda lamentar, así no es pajarito, más que me haces provocar. Pisa en Altana Producciones Te perdiste este cuerpito, ahora te queda lamentar, así no es pajarito, más que me haces provocar. Te perdiste este cuerpito, ahora te queda lamentar, así no es pajarito, más que me haces provocar. Promotora Chanta, la promotora del pueblo. Padilla Producciones, eso sí. Op. Si no, te queda lamentar, así no es pajarito, más que me haces provocar. Te hierarchy no es oj scholar change que a turn para más oj 국ła. być provocar y síисс89 te harán apretar. Lindas YepaguTION